Buenos días, ¿cómo está? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en la semana 21 y vamos a trabajar hoy día la actividad del día 1, que se titula ¿Cómo crecemos? Parte 2, que corresponde al área de ciencia y tecnología. En la actividad anterior, indagaste cuánto has crecido, midiendo tu talla o estatura y comparándola con la que tenías de bebé. En la actividad de hoy, continuarás indagando para describir las características físicas que indican que has crecido y cambiado en diferentes momentos de tu vida. Nuestras metas para el día de hoy son Registrar y organizar datos en dibujos gráficos para saber los cambios que han ocurrido en nuestro cuerpo. Siguiente meta Comparar datos de la observación e información consultada para explicar los cambios que han ocurrido en nuestro cuerpo. Y la última meta Comunicar de forma escrita los resultados de la indagación y describir los cambios en nuestro cuerpo. Bien, conocidas ya las tres metas, con muchos ánimos vamos a lograrlas. ¿Recuerdas que Tomás encontró una caja con algunos recuerdos de la familia? Entre ellos había una fotografía de cuando cumplió siete años. Al observarla y compararla con otra de cuando tenía seis años, Tomás notó que algo había cambiado. ¿Qué diferencias físicas notas en Tomás entre sus fotos de seis años y siete años? A ver, observa detenidamente. Correcto, ¿no? A los seis años Tomás tenía todos sus dientecitos. Y a los siete años se le cayó un dientecito. Ahora responde en forma personal las siguientes preguntas. ¿Te ha pasado un cambio como el que le ha ocurrido a Tomás? A ver, recuerda. ¿Por qué se darán ese tipo de cambios? Muy bien, seguimos trabajando. Recuerda la pregunta de la actividad anterior. La anotaste en tu cuaderno. ¿Cuál era? ¿Cómo podemos saber si hemos crecido? Ahora indagarás a partir de esta pregunta. ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo desde que eras un bebé? Bien, vamos a darte unas ideas. Y tú vas a seleccionar cuál te ayudará a responder esta pregunta. A ver, las ideas son. ¿Cambio de dientes? ¿Saltar más alto? ¿Aumento de estatura o talla desde que nacimos? Bien, selecciona una o las ideas que consideres que te ayudarán a responder esta pregunta. Piensa en qué puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer. A ver, leemos. Observar tu cuerpo. ¿Te ayudará para responder la pregunta? Buscar fotografías y videos de cuando eras más pequeña o pequeño y de ahora. Buscar información en libros e internet. Bien, señala con tu dedito. ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer para responder a la pregunta? Ah, también puedes preguntarle a un familiar. ¿Sabías que una de las características que nos indica si hemos cambiado y crecido es el cambio de dientes? Para saber si has cambiado tu dentadura, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. Pide ayuda a un familiar para completar el plan. A ver, vamos a conocer el plan de acción. ¿Cuántas acciones contiene? Cuatro acciones. Primera acción. Observa tu dentadura con la ayuda de un espejo. Registrar la cantidad de dientes que tienes y los que se han caído. Bien, ahí están dos acciones. Vamos con la tercera. Comparar la dentadura de un niño con la de un adulto. Cuatro. Organizar los datos e información sobre las características físicas que te indican que has crecido y cambiado para responder a la pregunta inicial. Bien, estas son las cuatro acciones. ¿Y qué vamos a utilizar? Comparar lápiz, espejo y un cuaderno u hoja de registro. Bien, a poner en práctica este plan de acción. Empieza a desarrollar tu plan de acción. Primero, con ayuda de un espejo, observa tu dentadura. Bien, fíjate en los dientes que tienes y en los espacios dejados por los que ya se te cayeron. Bien, igual que la niña, obsérvate en un espejo detenidamente. Fíjate, fíjate qué dientes tienes y qué espacios han sido dejados por los que ya se cayeron. Ahora, observa detenidamente la imagen que te presentamos. Señale en ella los dientes que tienes y los que se te han caído. Ubica acá los dientes que se te han caído. ¿Cuántos dientes de leche tiene en total una niña o un niño? A ver, contamos. Arriba tenemos 10. Y abajo tenemos 10. En total, 20. ¿Has cambiado de dientes? Bien, vamos a tener entonces información acerca de los dientes de leche o dientes temporales. Son llamados así porque con el paso del tiempo caerán y serán reemplazados por los dientes permanentes. Bien, recuerda registrar. Puedes dibujar y escribir la información en tu cuaderno. ¿Qué información? Lo que estás observando de tus dientecitos. Tercera acción. Compara la dentadura de un niño con la de un adulto y responde en tu cuaderno. ¿Cuántos dientes tiene una dentadura infantil? ¿Cuántos dientes? A ver, ¿cuántos tenía? 20. ¿Y cuántos tiene una adulta? A ver, acá tenemos. Contamos. ¿Qué dientes faltan en la dentadura de leche? A ver, ¿qué dientes faltan? Los molares, los últimos, lo que están más al fondo. Recuerda, los dientes de leche caerán y dejarán marcado el camino. Pasarán de tener 20 piezas cuando somos niños a 32 cuando somos adultos. Vamos bien. En la actividad anterior, identificaste una de las características que indica que has crecido. ¿Cuál era? La talla o estatura. Hoy, observaste tu dentadura y la de un adulto para saber si ya han ocurrido cambios o si sucederán con el paso de las etapas de la vida. Te invitamos a leer la ficha, ¿cómo crecemos y cambiamos? Esto te va a permitir complementar y organizar mejor la información que hayas registrado sobre tu crecimiento. Y también, de esta manera, vas a poder responder a la pregunta inicial. ¿Cómo crecemos y cambiamos? Bien, ¿qué observas aquí? Claro, las etapas de la vida. No todos vamos a cumplir esta etapa. ¿En qué etapa te encuentras tú? En esta, en la niñez. Desde que naciste, tu cuerpo no para de crecer, a pesar de que tú no te des cuenta. Aunque quizás sí, cuando, por ejemplo, un pantalón te queda corto o unos zapatos ya no te entran y necesitas usar una talla mayor. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? Un modo de saberlo es midiendo nuestra talla o estatura. La estatura es la distancia del piso hacia arriba y la determinamos utilizando una cinta métrica o un tallímetro. Cuando te conviertas en adulto, tu cuerpo dejará de crecer. Otra manera de saber que estamos creciendo es por nuestra masa corporal. La gente aumenta de masa corporal a medida que crece. Si comparas cuánto pesabas al nacer con lo que pesas actualmente, te darás cuenta de la diferencia. Entre los 6 y 12 años, los dientes llamados de leche comienzan a caerse y dejan huecos por donde saldrán los dientes nuevos, llamados definitivos, hasta completar las 32 piezas que tiene un adulto. Es posible que la mayoría de tus dientes sean todavía de leche, pero seguramente pronto se te comenzarán a salir los dientes definitivos. Al final, se caen los 20 dientes en total. Podemos contribuir a nuestro buen crecimiento manteniendo una dieta saludable, practicando hábitos de higiene personal, como lavarse las manos, lavarse los dientes y haciendo ejercicios. Genial, ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial en tu cuaderno. La pregunta era, ¿qué cambios han ocurrido en tu cuerpo desde que eras un bebé? Bien, vamos a completar con tres características físicas que indican qué cambios han ocurrido en tu cuerpo desde que eras bebé. Bien, organiza la información que recogiste en las observaciones y la lectura de la ficha. Completarás en un esquema como este. La primera parte la trabajamos en la actividad anterior, ¿no? ¿Te acuerdas? Crecí porque aumentó mi estatura. Antes mi talla era... Escribe acá la estatura cuando eras bebé. Ahora mi talla es completa. ¿Qué otro cambio has observado? A ver, ¿recuerda? Claro, el cambio de dientes. Escribirás acá cuántos dientes tienes y cuántos se te han caído. ¿Qué otro cambio has observado en ti? Claro, el cambio de la masa corporal. Colocarás acá el peso cuando naciste y el peso actual. Llegó el momento de comparar esta respuesta con la inicial que escribiste o dibujaste. ¿Serán iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Bien, ahora reflexiona en familia. ¿Qué hiciste para conocer los cambios que se han dado en tu cuerpo desde que eras bebé? A ver, el plan de acción. Recuerda, a ver, todo lo que hiciste. ¿En qué partes de tu cuerpo notas que has crecido o cambiado? ¿Han ocurrido cambios en tu dentadura? ¿Cuáles? ¿Has crecido? ¿Cómo lo sabes? Bien, conversa con tu familia acerca de estas preguntas. Muy bien, ahora que ya conoces más sobre los cambios que han ocurrido en tu cuerpo, elabora una ficha de crecimiento en una cartulina de rehuso como la que te sugerimos. Anota los datos que evidencien en qué has cambiado o crecido. Bien, esta es la ficha de crecimiento y complétala. Coloca tu nombre, la edad, la etapa en la que te encuentras. ¿Cuál es? La niñez. Para contestar esta parte, vas a cortar dos tiras de cartulina o papel de rehuso. Coloca una de tres centímetros de ancho y de largo la medida de tu talla de nacimiento que anotaste en la actividad anterior. La otra del mismo ancho y de largo la medida de tu talla actual. Coloca ambas cintas dobladas en tu ficha de registro. Luego termina de completar la ficha. Comparte con tus familiares tu ficha de crecimiento y pregúntales si ellos también pasaron por los cambios que revisamos u otros que te puedan comentar. Guarda tu ficha para presentarla en el baúl de los recuerdos. Llegó el momento de la autoevaluación. Con ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Coloca con tu dedito según el logro obtenido. ¡Genial! Cada vez lo haces mejor. Bien, el día de hoy entonces hemos descrito los cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Y también te has dado cuenta que estás en todo el proceso de cambio de dientes de leche por dientes permanentes. Cuida tus dientes permanentes porque ellos te van a acompañar toda la vida. Gracias por tu atención. Nos estaremos comunicando el día de mañana.